¡Mira! ¡Escucha las indicaciones! Iniciando video. Una producción de ToonPix. Amiguitos, sigan estos pasos para evitar contagiarse de los virus malos. Paso 1. Evitar el saludo de mano y beso. Paso 2. Estornudo de etiqueta. Cuando tosas o estornudes, siempre hazlo con un pañuelo desechable que cubra toda tu boca y nariz. Luego tíralo a la basura o utiliza la parte interna del codo. Pero nunca con las manos. Así evitarás que bichos que salieron lleguen a otras personas. Siempre haz esto aunque no estés enfermo. Es cosa de clase y buena educación. Paso 3. Lavado y desinfección frecuente. Lávate correctamente y muy seguido las manos con agua y jabón o usa soluciones para manos a base de alcohol. ¡Guau! ¡Han quedado relucientes de limpias! Limpia y desinfecta superficies de contacto frecuente al menos una vez por día con alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada. Paso 4. Resguardo en casa. En caso de tener síntomas de resfriado o gripe, utiliza cubrebocas y acude al doctor de tu confianza para que pueda ayudarte y recuperes tu salud. ¡Jamás tomes medicina sin ir al doctor! Permanece en tu casa y evita el contacto con otras personas. ¡Listo! Aprendimos unos pasos para cuidar tu salud. Y recuerda, si hay achú, cuida tu salud. ¡Suscríbete al canal!